Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Yo quisiero y saber, eres todo como amigos, yo quisiero y saber, el motivo que tú tienes. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad, si yo no te encuentro yo solo por la calle. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad. Amor vivir, amor llorar, un día suelta de felicidad.